Hola amigos de Youtube. Aquí Marcus trayéndoles los nuevos eventos de Metal Slug Attack del mes de abril. Comencemos del 1 de abril al 8 de abril, se celebrará el extra obstitulado Protection of the Fortress. Con nueva unidad feménima y recolor de la perforadora Toro Este se distinge por el color rojo. Del 9 de abril actualización a la versión 3.3.0 del juego. Del 10 de abril al 15 de abril se celebrará el extra obstitulado Fist Invasion con nueva unidad femenina y la tercera parte de la unión versión PM. Del 15 de abril al 17 de abril descuento en las tiendas de gremio, lingote y puntos de batalla. Del 17 de abril al 22 de abril se celebrará el extra obstitulado Fear Inhibition con nueva unidad femenina y nueva versión de Big John. El 23 de abril programación a la actualización 3.4.0 del juego. Del 24 de abril al 29 de abril se celebrará el extra obstitulado United Front Sección 5 y al parecer SNK no quiere dar la información de las unidades de este evento para que los usuarios lo esperen con ansias. Del 29 de abril al 1 de mayo campaña de lingotes y monedas de gremio por 2. Al parecer no se tiene información de un nuevo extra obstitulado. Esperando que aprovechemos los extra obstitulados de este mes que vienen al máximo les informo Marcus 523 hasta la próxima.